Evangelio de hoy, domingo, 7 de julio de 2024. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículos del 2 al 5. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados, a ellos te envío para que les digas, esto dice el Señor. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos, en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Que estamos saciados de la esclavos, que estamos saciados de la esclavos, que estamos saciados de los desprecios. Nuestra alma está saciada. Del sarcasmo de los satisfechos. Del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7b al 10. Para que no tenga soberbia, me han metido una espina en la carne, un ángel de Satanás que me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso, vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga, la multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos a la decimocuarta semana del tiempo ordinario. La cosa, en esta ocasión, va de salida. Eso que el Papa Francisco nos recuerda a menudo, lo de la iglesia en salida. M. Parece que a Ezequiel no le venía muy bien. A Jesús, tampoco. Se le complicó la vida, en cuanto salió de casa. Y a Pablo, en la segunda lectura, tampoco le solucionó la vida a esa entrega. Vayamos por partes. Al profeta Ezequiel le envía el Señor a hablar a los desterrados del pueblo de Israel. No importa si la culpa de la deportación ha sido de los desterrados o no. Lo que llama la atención es que Dios no abandona a los suyos. Nunca. Y se sirve de gente normal para despertar a su pueblo. De un hombre cuya única cualidad es la de haber sido llamado por Dios. No olvidemos que profeta no es el que adivina el futuro, ni el que hace innumerables milagros, sino la persona que habla en nombre del Señor. En este caso, llevar a los desterrados en Babilonia la palabra. El consuelo, porque, a pesar de todo, a pesar de estar lejos de casa, sin templo, sin sacerdotes, sin esperanza el Señor está con ellos. No es muy alentador el envío. Ellos, te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Ya vendrán tiempos en los que ese anuncio dará fruto, de momento, hay que sembrar, hay que trabajar y dejar a la conciencia de cada uno la reacción. Lo importante es que Dios no deja de enviar señales, para que todos nos arrepintamos y volvamos a casa. Decía al comienzo que, a Pablo, eso de ser mensajero no le arregló la vida. El apóstol de los gentiles nos habla de ese aguijón clavado en su carne. Una espina que no le deja vivir. Podríamos pensar que su posición sería una garantía, un seguro frente a accidentes y enfermedades. Pues no. Nosotros a menudo nos quejamos de que Dios no nos escucha, no reacciona, no nos da lo que pedimos, cuando se lo pedimos. Con todos los méritos acumulados por Pablo, y no se cura. La cuestión no es lo que queremos o pedimos, sino lo que Dios nos tiene preparado. A Pablo, Dios no le quita la incomodidad, la enfermedad, sino que le da la fuerza para poder superarla. Porque ya sabemos que Dios se manifiesta a través de seres débiles. Por eso no libra de las enfermedades, de los defectos, del cansancio. Cuando bendigo un piso, lo primero que les digo es que el agua bendita no es una garantía de que el vecino de arriba no dejará el grifo abierto o de que nunca se irá a la luz. Más bien, es la expresión de nuestro deseo de que Dios esté presente en nuestra vida. En todos los momentos. De ese modo, nos transformamos en cooperadores del Señor. Con todo lo que somos, con nuestro carácter, con nuestro estilo, con nuestras debilidades y con nuestras dudas. Como santo Tomás, que también dudó, y en el momento definitivo, confesó a Cristo como su Señor y su Dios. No nos asustemos de la debilidad. Ahí podemos ser fuertes con el Señor. Porque entonces reconocemos que no somos todopoderosos. Como Pablo. Que no encontró la respuesta que él esperaba, pero encontró una respuesta mucho mejor. Se sintió respaldado por el amor de Dios. La fuerza de Dios se realizaba en su debilidad. Dios quiere siempre nuestro bien, pero nos ha hecho limitados y no quiere librarnos de las dificultades y contratiempos que se derivan de nuestra limitación humana. Incluso a Jesús las cosas no le salieron demasiado bien. Cuando está tranquilo en su casa, sin llamar la atención, trabajando en el taller, no tiene problemas y nadie le dice nada. Ahora bien, cuando comienza a hablar del reino de Dios, a intentar cambiar las normas rituales y religiosas, todo se complica. Porque su ofrecimiento del reino de Dios era un ofrecimiento muy abierto, nada exclusivista, no reservado a ningún sector con méritos especiales. Algo parecido a lo que se nos dice de quienes entran en la legión. Que se les admite sin preguntarles por su historia anterior. El resultado final es el conflicto. El Mesías, el Salvador, es alguien muy esperado, pero cuando se presentan no se le reconoce. Es un drama para Jesús y un drama para su gente. Jesús era para ellos un viejo desconocido. Sabían con precisión unos cuantos parentescos suyos, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Pero ni siquiera se asomaron al otro parentesco profundo, el que nos presenta el evangelio de Marcos al comienzo y al final, Jesús, el Hijo de Dios. Se quedaron en la superficie, no llegaron a la verdad. Sus paisanos reaccionan, por un lado, con sorpresa ante la sabiduría de esas palabras, que no eran como las de los escribas y fariseos. A la vez, se sorprenden por los milagros que realiza. Por otra parte, se asustan ante los cambios para su vida, social, comunitaria, religiosa, que implica. Parece que todo está ya pesado, contado y medido. Y llega el terremoto del mensaje de Cristo. Quizá el mensaje fundamental que podemos recoger es sencillamente este. Jesús es para ti lo que tú le dejas ser. Los vecinos de su pueblo no le dejaron ser otra cosa que un vecino más, en lugar de dejarle ser lo que realmente era y manifestaba ser, el portador de la salud y de la salvación. Sí, Jesús es para ti lo que tú le dejas ser. Pregúntate, ¿me abro suficientemente al encuentro con él? ¿Es para mí también un viejo desconocido de tanto creer que lo conozco? En este momento de reflexión y comunión con la palabra de Dios, queremos agradecerte por unirte a nosotros. Te invitamos a explorar la descripción de este video, donde encontrarás recursos y materiales que pueden enriquecer tu vida espiritual y personal. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te animamos a considerar la posibilidad de suscribirte a nuestro canal. Así, estarás al tanto de futuras reflexiones y enseñanzas que compartiremos. Además, si encontraste valor en este video, sería maravilloso si pudieras darle like y compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Nuestra misión es llevar la luz del Evangelio a cuantos más hogares sea posible, y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Apreciamos tu compañía en este camino espiritual y esperamos seguir compartiendo juntos esta hermosa jornada de fe. Que la paz y las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.